Carolina Bustamante ha sido funcionaria pública por 18 años de su vida. Tiene el conocimiento, tiene la experiencia, tiene la idoneidad y sobre todo tiene una hoja de vida impecable. Bueno, como lo dije, presento una coalición Pereira-Nosuneaico representada con independencia y autonomía. Detrás de mí está mi esposo, mi familia y unas bases consolidadas por más de dos años. A partir del capital semilla y la ley del primer empleo, también hay algo que se me pasaba ahorita y es muy importante, poder promover la política para que nuestros jóvenes ingresen en las prácticas en el sector privado y público. Yo pienso que esto es muy importante y que a través de esa práctica que van a tener por seis meses, pues se pueda dar un contrato ya sea en la empresa pública o privada. Hoy necesitamos de verdad voluntad política y gestión de recursos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gestionando, aprovechando los juegos nacionales y paranacionales para las personas en condición de discapacidad y así obtener unos buenos recursos y fortalecer en cobertura, en infraestructura y sobre todo en calidad. Bueno, en nuestro eje, la cultura ciudadana y la seguridad están en la transformación social incluyente. Y voy a empezar, todo depende de la educación, de la buena educación, cortar las brechas sociales que hoy tenemos entre los colegios públicos y privados, empezar a educar a nuestros niños en valores, en principios, en respeto. En la seguridad vial, como ya lo dicen mis compañeros, también un eje fundamental, conservar el medio ambiente. Y es ahí donde educamos a las personas para conservar el medio ambiente, una política pública clara. El ruido, la contaminación, el respeto, la paz en comunidad, talleres, liderazgo, que debemos llevar y descentralizar toda la cultura ciudadana en las diferentes comunas y corregimientos. Tal vez lo harían algunas zonas, como por ejemplo el centro de la ciudad, pero lo teníamos que mirar con responsabilidad cuando ingresemos con las diferentes instituciones a tomar la decisión. Gracias.